Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video y esta vez estamos en Roblox en el juego de plantas contra zombies que he creado llamado plantas contra zombies tycoon Bueno, hay otro video Pero bueno Ahora vamos a ver el tejado Muy bien Para ver el tejado hay que subir aquí Y bueno, tenemos muchas cosas Aquí abajo está el rabo de gato como lo ven, pero todas las demás están en el tejado Bueno, vamos a subir Bueno, primero tenemos a la coltapulta que le hice un diseño sencillo La verdad no está tan mal Luego tenemos a la maceta que en... Bueno, no puse todas las macetas porque en plantas contra zombies dos ya no hay que usar las macetas para poner a las plantas en piedra En... En... En los objetos duros como piedras, madera, etcétera, hielo Muchas cosas duras Luego tenemos a... Luego tenemos a... Lanza maíz que también le hice un diseño básico Solamente está más largo que la coltapulta Verticalmente Luego tenemos al grano de café que como lo vemos está despertando a una seta Y después tenemos al ajo que la verdad pues el diseño no está tan mal Luego tenemos a la paraplanta que la hice pues juntando pues muchos triángulos y así quedó Y aquí tenemos a la margarita que la saqué un diseño de la girasol y lo pinté de los colores de la margarita Y después tenemos a la melónpulta que está más largo verticalmente que la coltapulta Además de tener un color más claro y fosforescente Continuando con los zombies pues... Bueno aquí tenemos al zombie colgado que como vemos lo puse aquí para que se lleve a la paraplanta para que lo saque volando Después tenemos al zombie escalador, esta escalera la saqué de la toolbox Después tenemos al zombie pulta que bueno para ustedes, para los que no jugaron plantas contra zombies 2 no parece el zombie pulta Pero si es el zombie pulta Básicamente es el diseño de plantas contra zombies 2 porque bueno En plantas contra zombies 2 le cambiaron el diseño poniéndole el mismo atuendo que el zombie cardio que bueno aparecerá en futuras actualizaciones Lo único que no cambia es su habilidad de lanzar pelotas de basquetbol a la última planta de su fila En este caso la virasol Luego tenemos al zombie stand que es básicamente en roblox un zombie normal pero le aumente el tamaño Y siguiendo tenemos al zombidito que bueno está pequeño pero lo hice le di la mitad de la medida de los otros zombies ya que pues Ya que pues los zombiditos normalmente son niños Y después tenemos al zombidito original Y por aquí bueno aquí está Voy a acercarme más Aquí está el doctor zombus Aquí está aquí lo vemos en su zombidito Y bueno Siguiendo con las plantas tenemos a Mega guisa entralladora Bueno para los que no jugaron plantas contra zombies 2 Este es el diseño de la mega guisa entralladora Que está en plantas contra zombies 2 La verdad pues no está tan parecido A la guisa entralladora Que tenía tubos en su boca Y tenía un casco negro En este caso este lleva un casco azul Y también lleva dos rayas en su Debajo de los ojos Siguiendo tenemos a la virasol Que es básicamente el diseño de la girasol Que lo dupliqué Y pues así quedó Luego tenemos a la gasoceta La verdad fue un diseño algo difícil Pero bueno Que se le hace Y puse La puse debajo del grano de café Para que la despierte Después tenemos a la melompulta congelada Perdón si me salte al rabo de gato Pero lo mencioné en el video anterior Que por cierto Aquí está Ah algo que se me olvidó comentar Del rabo de gato Este lo hice pues A base de un enúfar Y le puse un cilindro Le puse una cara de gato Que encontré en la toolbox Y también le puse Le puse dos picos Que saqué de la toolbox Y también otro pico Que también de la toolbox Bueno vamos a volver al tejado Luego tenemos a La melompulta congelada Que la hice pues A base de La hice a base de la melompulta normal Solo que cambiándole el color Después tenemos a la magneto zeta dorada A base de la magneto zeta normal Pero conserva su aspecto de zeta Luego tenemos a ¿Quién es el siguiente? Este La pincho roca Que la hice pues A base de la pincho hierba Y luego tenemos al Mazor cañón Que este lo hice a mano Ya que no se parece Nada a su predecesor En lanza maíz Pero bueno También ocupa dos casillas Como en plantas Contra zombies 1 Nunca fue implementado A plantas Contra zombies 2 Pero Pero si lo llegan A implementar Sería de armamenta Sería aún más poderoso Que el lanza plátanos Su Su entre muchas comillas Reemplazo Que no es su reemplazo Para mí Pues Mazor cañón Tiene Tiene mejores habilidades Y puede ser incluido En plantas contra zombies 2 Fácilmente Y bueno Luego tenemos A la imitadora Este diseño Lo saqué De la toolbox Y pues Está completamente Blanca Porque es blanca Y no gris Por plantas contra zombies 2 En plantas contra zombies 2 Es una papa normal Pero Pero la hice La hice Blanca Porque En la toolbox Encontré un mimo Que tiene toda la cara blanca Por lo cual La imitadora Pues Está así Bueno y con esto Iríamos terminando No sacaré El antiguo egipto Mañana Porque mañana Voy a Enfocarme En mi otro juego Llamado Geometry Dash El juego de Roblox De Geometry Dash Voy a sacar Jumper Pero bueno La próxima semana O tal vez El domingo Vaya Vaya a sacar El antiguo egipto Todo el tycoon Del antiguo egipto El tycoon completo Y bueno Espero que les haya gustado Si eso sí Denme like Y suscríbanse Que no les cuesta nada Y compartan el video Con sus amigos Y adiós